La Comunidad de los Sabores Tanto espacio al olfato Los aromas remiten a algo muy ancestral Y los aromas, genial A mí los sonidos me encantaron, me encantan los instrumentos Y eso fue un viaje distinto porque sentía las vibraciones en distintas partes del cuerpo con los distintos instrumentos Toda la interpretación de la naturaleza Me sentía junto con lo que surgía de mí misma Entonces me sentí parte de la creación Podés volar con tu imaginación y la verdad que eso está muy bueno Te reencuentras con un niño que invita a jugar, a crear tu propio viaje Claro, hay personas adultas que volvieron a ser chicos con todo el aspecto de la imaginación O sea, me transporté totalmente y como no conocía el espacio Viajé por la selva de Perú, viajé por Bolivia, viajé por la costa de Cancún Lo sentí como un sueño lúcido Y creo que estaba todo reunido, ¿no? Fue realmente un viaje al gusto y al gozar Un viaje alucinógeno sin alucinógenos Me sentí como en una cuarta dimensión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!